Hola a todos, bienvenidos a este De Vuelta a Casa, una nueva sección de La Di Mayor en la que queremos hablar con esos ídolos, íconos colombianos, jugadores colombianos que regresaron a casa y están otra vez, nos acompañan en el fútbol profesional colombiano. Hoy estamos con Alexander Mejía. Entremos en materia, después de su paso por México y por Paraguay, ¿cómo encuentra Colombia? ¿Cómo encuentra el fútbol profesional colombiano a su vuelta? Bueno, después de muchos años en el exterior, lo que fue mi estadía por varios años en México, donde aprendí muchísimo, donde me hicieron sentir como en casa. La verdad la pasé súper bien, dejé muchas amistades, dejé gente de un gran corazón y en la parte futbolística crecí muchísimo. Después mi segunda experiencia en el exterior fue en Paraguay, donde afortunadamente o yo tenía en mente conseguir un título en el exterior y la libertad me brindó esa posibilidad hasta que decidí retornar a Colombia. Ya después de muchos años quería volver otra vez a competir, a tener más continuidad en el juego. ¿Por qué se decidió volver a Santa Fe? ¿Verdad? Sabemos que tenía en su repertorio de pronto otros clubes, otras opciones. Bueno, yo decidí volver a Colombia por muchas razones, una de ellas la no continuidad en los partidos. No tuve tanta chance y bueno, pues obviamente uno toma decisiones para su crecimiento en lo personal y en lo deportivo. Yo regreso a Colombia y la primera opción la tenía Junior, la segunda pues estaba hablando con la gente nacional. Desafortunadamente pues no se dieron las cosas por muchos factores y muchas razones. Y bueno, tengo la posibilidad de Santa Fe, no dudé. Una de las principales motivaciones para volver fue la tricolor. ¿Cómo te fue en ese primer morfociclo y cuáles son tus expectativas con el onceno nacional? Bueno, yo afortunadamente pues yo tuve la oportunidad de trabajar con el profe Rueda y todo su cuerpo técnico. Los conozco muy bien y sé su forma de trabajar y su forma de pensar y al ver esa oportunidad me llenó muchísimo. La verdad no me esperaba un llamado porque después de mucho tiempo y estar ausente en muchos años pues esa oportunidad a ti te transforma, te llena. Quisiera saber cuáles son sus sueños, cuáles son ya para ir cerrando, sus planes a corto, mediano o largo plazo. ¿Tenemos a Alexander Mejía para rato en el fósil colombiano? Te respondo la última pregunta, pues todavía estoy joven y vine con la firme intención de seguir creciendo en la parte personal y deportiva. Y lo otro a corto plazo que el momento que está viviendo Santa Fe cambie, mejore. A mediano plazo pues clasificar a los ocho y a largo plazo por qué no soñar y pelear por el título que es lo que este club quiere. Después de algunos años ha sido esquivo y por qué no recomponer el camino. Bueno Alexander, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de la I Mayor, en De Vuelta a Casa, en el que estamos conversando con todos los jugadores que decidieron regresar al balompié nacional. Por favor un mensaje para todos los hinchas leones que desde hoy seguro lo están siguiendo muy muy de cerca. Todos los hinchas santafereños, el no claudicar, el no bajar los brazos, vamos a pelear hasta el final y como lo dije, mientras los números den y hayan posibilidades vamos a pelear hasta el final. Así que necesitamos que ellos nos sigan apoyando independientemente de las cosas y que nosotros en la cancha lo demos todo y que todo vuelva a la normalidad, a la tranquilidad y poner a Santa Fe donde se merece. ¡Gracias!